Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A vos? No, para darle después a Felipe. ¡No, sí, no! ¡No, sí, no! ¡¿Estamos todos?! ¡Asaquí está paris ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pasa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya vas a quedar al picado de la parte! ¡Ay, ay, ay! ¡Está recto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está recto! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ya he sido un palestrador, pero ya no se ha puesto! ¡Oh! ¡Hace muchos años de eso! ¡Uy, Dios mío! ¡Qué guay! ¿Te gustan los salacanes? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, y tú lo vas a ir! ¡Este me va a hacer! ¡Este comando! ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Para! ¡Porro! Adentro va. Adentro lo vivió. Tiene arte, tiene arte. Siempre lo he dicho. El que vale vale y el que no. El que mira el marco. El que va a pasar. Se va a pasar para estar aquí. Sobre mi marco. Apolado con el marco. Ha! Desde la vea. Gracias por ver el video.